Bueno, yo no vine con una chaqueta así como de artista, yo vine con una chaqueta de ejecutivo, de esos ejecutivos arrepentidos, tú ves. Entonces yo no sé, como que no vine con eso. Mira, gracias a la señora que fue tan agradecida de la dedicatoria que le hicimos ayer. Bueno, yo no quería, yo lo único que quiero es cantar todas las canciones de mi nueva producción, que ya estamos ahí. Alguien del oficialismo se me acercó y vamos ya después más explícitamente vamos a hablar de lo que vamos a hacer con una canción que yo popularizé hace muchísimo tiempo y que junto a Ojevi la vamos a actualizar y vamos a convertir esto en otra cosa. Así que ya lo saben. Pero como yo estoy como así, como semi amargado, tráeme esto, como porque así que me gusta hacer, dame una bautaquita de esa para yo disimular y que yo soy artista y que, no, pero tráelo, tráelo, yo quiero que tú salgas en televisión. Tráelo, tráelo. No puedo, no puedo, no se puso gorra. La televisión es pa' feo. La televisión es pa' feo. No, la televisión es pa' feo. Entonces, señores, yo no quería cantar más esta canción porque me trajo un problema con alguien por culpa mía. De verdad, créamelo, si yo conocí ni a esas personas ni nada. En Barahona hubo una situación ahí entre dos parejas por esta canción que yo no tenía nada que, ni sé quién es, pero él me escribió y me dijo, ¡Por tu culpa! ¡Él no hagan la bala! Digo, pero ¿y quién es que me está hablando? ¿A ti no le ha pasado eso? ¿Qué fue? Yo no sé ni quién o qué. Y hasta el sol de hoy, tuve que bloquearlo porque no supe quién fue. A partir de ahí comencé a no darle el espalto a nadie. Así que yo espero que esta canción no me traiga otro problema y esta canción es para usted. Dígase así. A ver si le cae bien una rancherada mía. Dele. Ranchero. Aplausos. Me estoy acobardando y lo has notado y eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerla entre mis brazos será mejor que no me vea sufrir. Estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación será que siempre he dado demasiado y en el exceso siempre salgo dañado. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden morir por dignidad mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden perder en el alcohol por una decepción. Por una decepción. Estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación y hoy voy a remediar la situación será que siempre he dado demasiado y en el exceso siempre salgo dañado. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden morir por dignidad mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden perder en el alcohol por una decepción. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo Mujeres como yo, que se pueden morir por dignidad mordiendo el corazón por mujeres como tú.